Nos encontramos en lo que es la sede central del sindicato de refineros de nuestra ciudad en esta ocasión en la convocatoria para un acto con la participación del candidato a senador Jorge Tallana que es la figura que acompaña a Cristina Fernández de Kirchner en estas elecciones legislativas por el Frente de Unidad Ciudadana y bueno, en una recorrida que incluye además de Varadero algunas otras ciudades en el día de hoy, ¿no? Hoy vamos a estar en Varadero y también vamos a ir a San Pedro muy contento de estar en Varadero y juntarnos con los compañeros con los compañeros del movimiento territorial, del peronismo y con la gente de los sindicatos y ver cómo impulsamos las últimas dos semanas de campaña que son decisivas así que vamos a apelar, a conversar y a empujarnos para tener muy buenas dos semanas finales de campaña y el mejor resultado electoral. ¿Cuál es el mensaje principal que se está brindando desde Unidad Ciudadana de cara a estas elecciones? El mensaje principal es que hay que votar en defensa propia y esa mayoría que se expresó en desacuerdo con el gobierno de Cambiemos que son prácticamente dos tercios de la provincia de Buenos Aires que pueda acercar, unificar todo lo posible del voto y mandar un mensaje al gobierno de que debe cambiar de rumbo que este rumbo perjudica a muchos y ese mensaje es el mensaje que tiene Unidad Ciudadana y lo único que puede enfrentar y derrotar a Cambiemos electoralmente así que bueno, estamos haciendo esa campaña que es una campaña en defensa del trabajo en defensa de la producción nacional es una campaña en donde muy nítidamente decimos que nosotros no vamos a apoyar una modificación que afecte los derechos de los trabajadores no vamos a apoyar un aumento de edad jubilatoria y vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias para defender nuestra industria nacional y los puestos de trabajo que ella genera Cuando te referís a los puestos de trabajo y a la reforma laboral ¿hablas puntualmente de lo sucedido en Brasil? ¿Qué puede suceder en Argentina? ¿O a qué te referís? Hablo de lo que está diciendo el propio gobierno que ellos llaman reformar y nosotros creemos que más que reformar es claramente precarizar la situación de los trabajadores hacer que no se cumplan con muchos de los derechos que se han conquistado y al mismo tiempo cuando hablo de defender el trabajo hablo de defender la legislación laboral y los puestos de trabajo pero también defender a las empresas de capital nacional al comercio y a la industria que son las que generan el 70-75% de los puestos de trabajo y que hoy están en situación muy crítica porque ha caído la demanda porque hay menos plata en la calle porque hay una apertura económica que hace que muchas empresas se enfrenten a una competencia en muchos casos de leal y porque además el tarifazo ha afectado la posibilidad de muchas de las empresas así que hay que tener una política que defienda esas empresas y esos puestos de trabajo En lo personal, ¿qué dirías que jugó a tu favor para hacer hoy la cara visible al lado de Cristina Fernández de Kirchner en esta fórmula? Bueno, simplemente que coincidimos en la importancia de la unidad y coincidimos en la importancia de darle este mensaje al gobierno de ponerle un límite y decirle que debe cambiar de rumbo Ese mensaje de unidad y de firmeza de la oposición creo que fue una coincidencia muy grande y es la que hizo que estemos juntos en esta elección La última pregunta Hace unos días tuvimos la posibilidad de entrevistar a Randazzo quien manifestó que esta candidatura de Cristina Fernández de Kirchner hacía una posibilidad de que se compare el pasado con el presente ¿Qué responderían ustedes desde Unidad Ciudadana ante esa afirmación? Bueno, me parece que es una afirmación que tiene poco sentido acá lo que estamos viendo es juzgando o analizando o haciendo un balance del gobierno de dos años de política y lo que quedó claro, era claro para todos pero quedó más claro para Paso y Randazzo debiera saberlo es que la mayoría del voto peronista se inclinó por unidad ciudadana porque entiende que allí está la oposición más clara y más firme a lo que quiere Cambiemos y otras fuerzas políticas que no tuvieron ese apoyo es porque no han tenido una posición clara respecto de Cambiemos me parece que más del pasado, de lo que se habla, es del presente y en el presente, si se es opositor hay que tener una posición clara y firme cuestionando las políticas de Cambiemos si se quiere ser opositor y no se cuestiona Cambiemos bueno, hay un problema ¿Un mensaje que quiera dejarle a los ciudadanos del paradero? que hay que votar en defensa propia que este gobierno está endeudando muchísimo al país está comprometiendo el futuro no solo de nosotros, sino de nuestros hijos que eso hay que saberlo y que eso no se ve ahora pero irremediablemente, inevitablemente va a ser una carga pesada sobre el futuro que no puede ser que haga una apertura tan descontrolada de importaciones que va a perjudicar y ya está perjudicando a la industria y que si se quiere mantener los puestos de trabajo y si se quiere defender los mismos hay que apoyar a la unidad ciudadana Muchísimas gracias No, gracias a todos